Una de las novedades más interesantes que se ha traído ZTE a la IFA de Berlín ha sido el ZTE Axon Elite, un dispositivo con un diseño muy atractivo y la verdad es que nos está dejando por ahora, lo puede tocar, muy buenas situaciones. Vamos ahora a mostraros las características técnicas y el diseño de un teléfono que va a dar mucho de qué hablar. Una de las cosas que más destaca del nuevo book insignia de ZTE es su diseño. La verdad es que es un teléfono realmente bonito. Hemos escogido el color dorado, color champán, nos ha parecido la verdad, aunque hay diferentes tonos, que es uno de los más agradables. Bueno, en cuanto al diseño voy a mostrar algunas, un poquito para que veas cómo es el teléfono. El teléfono, sinceramente, al tacto es súper agradable, es un teléfono que denota calidad. Esta parte es un cuerpo unibody de aluminio, excepto la parte superior e inferior. Ya hemos visto que algunos fabricantes asiáticos que están comenzando a integrar ese tipo de cuerpos ponen aquí arriba y abajo, ponen plástico, que es donde están situadas las antenas, wifi, bluetooth, para que no haya interferencias. En este caso, ZTE ha encontrado una solución realmente cómoda. ¿Qué solución? Pues muy sencillo, poner un falso cuero. El tacto sí que parece cuero, realmente, aunque esto es plástico, pero le da un toque todavía más premium al dispositivo, a ZTE Axon Elite. Vamos a seguir cogiéndolo para que veáis su cuerpo unibody de aluminio. Nos encontramos ante un teléfono realmente muy bonito. Bueno, vamos a pasar a mostraros un poquito sus particularidades. Pensaremos en la parte superior, es donde está situada la salida de jack, la salida de audio. Lateral izquierdo, donde nos encontramos con la ranura para la tarjeta microSD y tarjeta SIM, además de las teclas de botón de control de volumen. Son unas teclas duras al tacto, de calidad. La verdad es que en este aspecto ZTE me ha dejado sencillamente impresionado. A mí una de las cosas que más me importa es que un teléfono, los acabados sean de calidad, que sea agradable al tacto, que se nota que he pagado un dinero por un teléfono, o no por un juguete, y en este caso es lo que estoy notando. Bueno, en la parte inferior, como casi todos los teléfonos, nos encontramos con el puerto microSD. Y en el lado derecho del teléfono es donde está el botón de encendido. Realmente es bastante cómodo. También es una pulsación dura, una pulsación de calidad. En este aspecto no tenemos nada que objetar. La parte frontal tiene un par de detalles que me han gustado mucho. Pero, ¿vale? Vamos a dejar el teléfono. Y es que hay dos detalles a tener en cuenta. Para empezar, el teléfono integra dos altavoces frontales, muy al estilo HTC Susbom Sound. Entonces, bueno, por desgracia, en este tipo de eventos siempre suele haber bastante ruido, por lo que no puedo hacer una prueba más completa para ver cómo suenan, pero tienen muy buena pinta. Y luego está el marco. El marco está muy bien aprovechado. Ya veis que aquí tienen la cámara frontal en la parte superior izquierda del dispositivo. Y lo más interesante es esto, los biseles laterales, lo que os comentaba. Si os fijáis, apenas hay bisel lateral. O sea, han aprovechado el marco al máximo, haciendo que la experiencia sea mucho más agradable y el teléfono sea mucho más compacto. Hay que tener en cuenta que es una pantalla de 5,5 pulgadas. Luego, en cuanto al agarre, es sencillamente una delicia. Es muy agradable al tacto, es muy ligerito. La verdad, el dispositivo, hay que decir que este ZT Axon Elite, en cuanto a diseño, es un teléfono perfecto. Bueno, habéis visto que el ZT Axon Elite es un teléfono premium, un teléfono con grandes acabados, pero nos va a servir muy de poco si el teléfono no cumple con su cometido. Pero la verdad es que técnicamente estamos hablando ante un nuevo buque insignio, un teléfono muy potente. Y es que voy a comenzar hablando de su pantalla. Está formada por un panel de 5,5 pulgadas Full HD que consigue una gama de colores de una nitidez muy buena. La verdad es que se ve muy bien. Y el hecho de que, como os he comentado, en el apartado diseño tenga unos biseles, unos marcos laterales tan finos, hacen que sea un verdadero gusto trabajar con el teléfono, utilizarlo. Ya que estamos aquí, mostraré un detalle. Y ese aquí integra dos altavoces que ofrecen una calidad de audio bastante buena. No hemos podido hacer más pruebas, habrá que esperar a que tengamos una unidad de prueba para hacer un análisis más exhaustivo, pero si bien es cierto que no llegan a la calidad de sonido de los altavoces Bump Sound de HTC, la verdad es que el sonido es bastante bueno. Bueno, aparte de tener una pantalla 5,5 pulgadas de calidad, en su interior nos encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 810, tranquilos, no es la versión que se sobrecalienta, sino la versión V2, la versión mejorada, que ya no tiene problemas en la disipación. Entonces, claro, es un shock de 8 núcleos, una potencia más que suficiente para poder mover el dispositivo con fluidez. Ya podéis ver que no falla, puede abrir cualquier aplicación, que el teléfono sigue yendo fino, pero como la seda. Además, ese teléfono cuenta con 3 GB de RAM y una memoria interna de 32 GB que se puede ampliar a través de su ranura microSD hasta 128, por lo que en ese aspecto la verdad es que han cumplido sobremanera. Pasemos a las cámaras. La cámara es uno de los temas que además nos ha sorprendido. ¿Por qué? Bueno, por su sistema de doble cámara. Ya la hemos visto en otros competidores, lo hemos visto en la HTC One M8 o en el Honor 7 y la verdad es que ZTE también ha conseguido aquí un trabajo bastante bueno. En el caso de esta cámara está formada por dos lentes, una de 13 megapíxeles y otra de dos. Y bueno, ahora os voy a mostrar unas cuantas funcionalidades que tienen. Pero antes quiero hablaros ya que estamos aquí de su sensor de huellas dactilares. Y es que en este caso ZTE ha pensado en todo y ha integrado también un sensor biométrico en su nuevo Book Insignia. Lo que nos permitirá en todas las funciones es bloquear el teléfono. En este aspecto la verdad es que todo correcto. Antes de haceros la muestra de la cámara, también os querría enseñar antes la cámara frontal y haremos una pequeña foto para que veáis su calidad. Es una cámara frontal de 8 megapíxeles. Ya sabemos que en este aspecto los fabricantes asiáticos suelen trabajar muy bien. Y bueno, vamos a proceder a hacer una fotito. Vamos a ver cómo se ponía el modo frontal. Yo diría que es este botón. Ahí estamos. Hacemos una foto, hacemos una foto, hacemos otra foto. Podéis comprobar que el tiempo de captura es bastante rápido y la cara de la imagen, pues bueno, y sale un poquito mal porque está toda la luz del foco enfocando. Pero la verdad es que la cámara frontal pinta muy bien. Y ahora vamos a pasaros un par de ejemplos con la cámara trasera para que veáis las posibilidades. Como os he comentado, voy a hacer una pequeña prueba de la cámara para que veáis las posibilidades que ofrece el nuevo buque insignia del fabricante asiático. Para ello vamos a activar la cámara. Veis que hay diferentes funcionalidades. Ahora aquí nos vamos a centrar en el coro bokeh y vais a ver una cosa bastante graciosa y es que realizamos la captura. Y una vez realizado la captura podemos realizar un post procesado. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Podemos apuntar donde queramos. Ahora mismo está apuntando el muñequito. Podemos hacer que desenfoque todavía más, que desenfoque todavía menos para que quede la foto como una foto normal. Vamos a poner el máximo desenfocado para que veáis a diferenciar a punto a la noria, a la punto al césped, a la punto a la parte final. ¿Vale? En este aspecto la verdad es que me ha gustado bastante. Y ahora os voy a mostrar otro detalle del modo cámara. En este caso, slow motion. Cada vez más fabricantes han puesto de moda ese tipo de sistemas y os voy a mostrar lo bien que funciona en este caso. ¿Vale? Estamos grabando la noria. ¿Vale? Vais viendo el movimiento. Apuntamos al bicho un poco. Volvemos a la noria. Como podéis comprobar, el procesado es excelente. La verdad es que trabaja realmente muy rápido. O sea, no ha tardado nada en edición de vídeo y la funcionalidad es muy buena. Ya sabéis esto, que la mayoría de fabricantes están integrando ese tipo de tecnología y traté no si va a quedar atrás. Es un hecho evidente. Bueno, realmente tiene bastantes configuraciones de cámara, tiene bastantes cosas curiosas, pero de todos modos son los que realmente más nos han interesado. Bueno, ya os he mostrado los mecanismos de la cámara, vamos, los misterios, mejor dicho, de la cámara. Vamos a acabar hablando de sus características técnicas. Quería comentaros también que integra un almacenamiento, una batería, mejor dicho, de 3.000 mAh, con sistema Quick Charge, por lo que el terminal se cargará en menos de dos horas. La verdad es que por ahora pinta muy bien. Y hay otro también muy interesante. Este teléfono funciona con Android 5.0, Lollipop, pero bajo una capa personalizada de ZTE. De ZTE ya podéis ver que utiliza una interfaz propia que no utiliza cajón de aplicaciones, sino que las aplicaciones están instaladas en las diferentes partes del escritorio, en los diferentes escritorios. Y luego hay un par de detalles que me han gustado bastante. Y es que este teléfono tiene un sistema de reconocimiento de voz. Aquí hay un botón táctil. Si presionamos el botón derecho, se activa automáticamente el sistema de voz. Evidentemente, como no está configurado, no va a entender absolutamente de lo que digamos. Pero si le damos a la preguntita, nos dice alguna de estas frases que tiene configuradas, o mejor dicho, preconfiguradas. Vamos a volver a activarlo para que lo veáis. Y aquí vemos activar mi voz, hacer una llamada, responder una llamada, leer un mensaje, activar el wifi y desactivarlo, poner música, abrir la cámara. La verdad es que las posibilidades son bastante amplias. Entonces, bueno, un teléfono muy completito y que yo creo que va a dar mucho de qué hablar. En definitiva, las conclusiones que podemos sacar son que el ZTE ha hecho un grandísimo trabajo con el ZTE Action Elite, un dispositivo que va a llegar al mercado español el próximo 24 de septiembre y a un precio de 420 euros. Teniendo en cuenta sus posibilidades, nos parece una de las opciones más interesantes a tener en cuenta. Que tiemble en Samsung, que tiemble Sony, porque el ZTE está pegando muy fuerte. ¡Suscríbete al canal!